Gracias, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles la mañana de hoy jueves, casi al comienzo del fin de semana, pero todavía hay que cumplir con las actividades de este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas en terreno nacional, que hay posibilidad de lluvia, sí todavía, en sectores del norte y el centro del país, combinado para hoy por la tarde con temperaturas que se estiman muy altas, y eso va para el norte, centro y qué decir del sur o sureste de México, en donde las temperaturas también son muy calurosas, y eso está pronosticado para hoy por la tarde. En cuanto a las próximas 12, 24, 72 horas, hablando particularmente del fin de semana, hay que prepararnos, sobre todo en la ciudad, en el estado, porque la posibilidad de lluvia va a ir en aumento durante las próximas horas. Se espera que las tormentas vengan desde el norte del estado de Coahuila, pasen por la región centro hasta el sureste y vayan en dirección hacia este estado. Así que hay que estar preparados ante esos señalamientos que ya están advertidos en los pronósticos locales incluso. Así que habrá que aprovechar la tarde de hoy, que es buena en condiciones del tiempo, la temperatura en 22 grados. Así comenzamos la mañana para esta tarde, llegaremos a los 36, será una tarde muy calurosa durante las próximas horas. Esta tarde, además, con cielo parcialmente soleado y brumoso para la noche, tendremos 28 grados en la temperatura, y algunas nubes nada más en condiciones de cielo. Una jornada muy estable en el transcurso prácticamente de todo este día. Por la tarde, complicado el panorama por las altas temperaturas que ya hemos anunciado. Y después de eso, tendremos un fin de semana también un poco complicado por las lluvias, que serán constantes, van a ser más frecuentes, quizá con un poco más de intensidad. Así que hay que estar atentos a la información que le compartimos a través de todas las ediciones del telediario. Por lo pronto, para mañana que inicie fin de semana, comenzaremos con 23 grados. El valor más alto está previsto en los 34, así que hay tiempo de que tengamos también una tarde calurosa mañana por la tarde. Después se integran las lluvias. El alcance ahora será del 50% y va a subir según avance el fin de semana para el sábado. Prepárense para un día, un fin de semana, con cielo mayormente nublado. El sábado temprano, 20 grados y solo 28 la temperatura máxima. Bajo estas condiciones de deshielo que ya antes he mencionado, 60% de posibilidad de lluvia. Se va a quedar un pronóstico muy similar para el domingo, con valores de los 19 a los 27 grados, con cielo mayormente nublado. Y luego para la próxima semana también habrá que prepararnos porque van a continuar las lluvias. Y se estima que los alcances sean igual del 60% con cielo mayormente nublado. Van a continuar esas posibilidades de lluvia. Con descarga eléctrica y temperaturas mínimas de entre los 19 a 20 grados. Pero ese es un pronóstico a mediano plazo. Hay que concentrarnos en el corto tiempo. Mañana que inicia fin de semana y que va esa posibilidad de lluvia para la ciudad. En el resto del estado esperamos hoy temperaturas muy altas. Además, cielo parcialmente soleado. En Anáhuac, 22 a 37 grados. Mismo pronóstico para Lampasos, Bustamante, 36 grados. No es distinto el pronóstico, los promedios de temperatura para Agualeguas, Villaldama con cielo parcialmente soleado. Y una temperatura que va de 22 a 36 grados para esta tarde. En Sabinas, el pronóstico marca una temperatura que para hoy por la tarde va a alcanzar 34 grados. Para mañana viernes, sábado, domingo, crece la posibilidad de lluvia. Y las condiciones de cielo de medio nublado a mayormente nublado durante las próximas horas. Y por las tardes, la máxima todavía mañana alcanzará 33, después no pasará de los 27 o los 28 grados. Recorremos también otros puntos del estado. En China, por ejemplo, ambiente muy caluroso antes de que vengan las lluvias. Lo mismo para Cadereyta, 35 grados. En Santiago, de 20 a 36, 37 para Montemorelos. En Galeana se estiman de 15 a 30 grados y por lo menos unos 32 para hoy en Doctor Arroyo. En donde además se prevé que este ambiente bochornoso también se extienda hasta este punto del estado. Esas son las condiciones del pronóstico del tiempo para Linares, 34 hoy, el valor más alto de temperatura. Y así se van a reportar las condiciones, por supuesto, que le estaremos dando a conocer y la actualización del pronóstico del tiempo en el resto de las ediciones de este telediario. Antes de pasar a más noticias en este espacio, hoy les dejo con un muy buen consejo. Si usted quiere darle a papá un súper regalo, tiene que usar el sistema de apartados de Tienda del Sol. Aparte hoy mismo en del Sol una pantalla, unos zapatos, ropa, una bocina, lo que quiera. Y podrá pagarlo poco a poco sin intereses, sin tarjetas y sin recargos. Y yo le animo a que utilice el sistema de apartados de del Sol para comprarle a papá el regalo que merece. Y termino recordándole que además sus compras en del Sol le dan dinero. Escanea el código que aparece en pantalla o acuda a alguna sucursal del Sol y registre el club de cliente frecuente. Es gratis y solo por eso acumulará dinero electrónico en cada una de sus compras. Ahí está la información del pronóstico del tiempo, los detalles que ya le he mencionado. Y también les dejo esta sugerencia de esta blusa que está padrísima, que combina con todo y en cualquier ocasión. Y que solo cuesta 249 pesos con 90 centavos. Hasta aquí la información, continuamos con más noticias aquí en Televiario.